Niños, saludar a la mañana Nos vamos a Guadalajara Primer viajecito juntas Había una cápita de Guadalajara, ¿no? ¡Ay, Lupita! Ahora os hablamos así ¡Chao! Pues os imagináis que no y luego no puedo hacerlo Si te haces porque me he llegado, ¿no? ¿Qué hora es? 7 y media Ah, bueno En 5 minutos ya nos hicieron la puerta Y embarcamos Guadalajara ¿Y qué vamos a hacer? No en España Beber Y a tequila Es broma, vamos a hacer turismo Vamos a hacer free tours Beber, comer Y a tequila Comer Y Alba se va viendo ¿Qué? Que cuando puedan hacer Nuevamente, bienvenidos, ¿ves? Acabamos de llevar al apartamento Mirad que cookie ¡Qué mali! ¡Es mí! ¡Es go! ¡Es go! ¡Ya empezamos! ¡Es go! ¡Es un salte! ¡Es un salte! ¡Cocetina! Me lo robó cien ¡Es un poco pinas! Comprando el desayuno ¿Qué es eso? Esto no es desayuno, ¿eh? Hay descuento en el col de Rivas Yo no que probo eso, la verdad No, lo pruebas Pero mil de cena Sandwiches todas Buenos días Con nuestro cafecito Hemos desayunado Pero es imposible Para nosotros empezar el día sin café Así que nada ¿Cómo es esto? ¿Tienes amosada? ¿Cuántos más? Tequila No me apetece nada A ver tequila a las nueve de la mañana Pero bueno Ya estamos todas ¿Cómo queman? Muchísimo ¡Guau! Una orilla de bucea, ¿verdad? Una orilla de bucea, ¿verdad? Una orilla de... Y a la ruchita La bebe tequila Así como decía aquí No ven en los que van ingresando De este lado tenemos más espacio de favor Para que todo el grupo alcance ingresar Les agradezco mucho, pasen ahí Dentro de los tubos en forma de espiral El líquido se convierte en vapor El vapor sube Ya el condensador se fría Se podrá convertir en líquido Esa es una destilación Cada que aplicamos una destilación Los grados de alcohol van a aumentar Tenemos que ir separando por... La tierra nos brilla Nos brilla justo por los minerales Que nos regala el volcán de tequila ¡Vámonos a las degustaciones jóvenes! ... blanco No se lo tomen por favor Sé que traen muchas ganas Resisten Le reitero aunque sea poquito Pero proben de todo Recuerden que blanco es el que se percibe un poco más fuerte ¡Tiene risa! ¡Huélelo, huélelo! ¡Uh! ¡Primer tequila! ¡Primer tequila! Les voy a compartir Como se hace la trance Con el poquito de aire que agarren Pasen el tequila Hasta que se lo pasen Suavemente suelten el aire ¡Está bien! ¡Jóvenes! Estos dos, tres Ponemos el tequila en la boca Se quedan impregnados en el paladar Se quedan impregnados en el paladar Se quedan impregnados en el paladar ¿Ven? ¡Ánimo! Repitan conmigo ¡Señor! ¡Señor! ¡Tú que eres fuente de bondad! ¡Tú que eres fuente! Y nosotros, tus muchachos Y nosotros, tus muchachos Ya que nos hiciste tan borrachos Ya que nos hiciste tan borrachos Hágase tu voluntad ¡Hágase tu voluntad! ¡Salud! ¡Segundo! A ver... ¡Hágase tu voluntad! Cuidando con el destino El grueso y detallado Vengo a Jalisco Porque tengo sangre de Reyes Por eso tomo tequila Muevo como los bueyes Sube la loma Basta la cuesta La madera de esta textura se nota la edad el tiempo que lo estamos dejando reposar en el horno es que no me gusta tequila ya hemos tomado cuatro chupitos de tequila ¿qué tal chicas? esto no es tequila esto es miel de agave para diabéticos estamos robando también para TikTok así que a ver vale chicos, esto ya no es chupito de tequila esto es chupito de miel de agave así que quinto vamos a probarla una, dos ¡Lore! es más suave está muy buena está buenísimo buenísimo pero no te lo llevas entero hay que hacerlo para Jules vamos a comprar souvenirs la miel de agave yo tequila no porque no me gusta y mi familia no se bebe pero miel de agave para los yogures que rico que rico los cumpleaños tú querías un club solo para tu cumpleaños a y que linda está lengua de �á en pie no, no se lo quede a cambiar de pie ¡Oye, mi amor! ¡Somos inocentes y ale! ¡Qué! ¡Solo me lo debo, soy un brindicante! ¡No digo, pero mi maricote! ¡Ven y ching, no me tengo que pasar bien! ¡No, pero no soy un papá, con un nombre gracioso! ¡Solo me lo debo, soy un brindicante! ¡Ahhh, me muero! ¡Yo me voy, yo me voy, usted ya no me quiere! ¡Y antes de que me lo diga, no, no, no! ¡Por favor, me voy, quédese tranquilo, que yo ya me voy! ¡Yo me voy, usted ya no me quiere! ¡Noli, vamos a comer por fin! ¡Qué hambre! ¿Se le echa cosa? No sé, yo estoy... Investigando Yo tengo más ganas de eso, ¿eh? Sí, yo también investigué la cola Esto siempre tiene que ir No sé, me he hecho un remix un poco raro, un poco de todo Bueno, todo está buenísimo Lo que voy a hacer es que estoy disfrutando mucho Estoy disfrutando Tenía un hambre ¿Qué tal, chicas? ¡Ah! ¡Mucha mosca! ¡Mucha mosca! ¡Mucha mosca, eso sí! Y la verdad que... El postre que creemos que es poniato Agave, ¿no? Agave 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 Porque la planta se llama agave ¿Está bueno? Sí Está bueno Pero está dulce Está a gusto Yo creo que te va a gustar Poniato Ah... Es que estaba... ¿Qué? Es como que no tiene tampoco mucho sabor Se le echan la mierda Me le estoy cuando no le gusta algo hace con la boca No sé Yo me comería solo el boniato En plan... ¿Quitaría esto? Ya Acabamos de llegar al pueblo mágico de tequila A por la tarde No sé No sé No sé No sé Me encantaría esta canción El suelo realmente me encanta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Nos hemos cogido un cantarito que es la típica bebida que se bebe aquí en el pueblo de tequila y nada, es una bebida con tequila y se beben en estas jarritas de barro El cantarito está muy 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 bueno y este que a mí no me gusta tequila pero este está muy rico Lo probamos Ay, me he comprado estos pendientes que son buenísimos Me encantan como los pendientes artesanales especiales Así que nada, he caído La veía porque la veía con mi madre y ya era por hacer algo juntado Bueno, pues a nosotros nos encanta Pero parece que ya como de pequeño Teníamos un vicio, tía El minuto universal Empezamos el segundo día de maravilla Teníamos un frito reservado a las 11 y nada, estábamos viniendo, quedaban 3 minutos para llegar, estábamos ya en el Uber Y de repente nos enviando un correo, nada, el frito se cancela por problemas de logística y nosotros no eran que... Así que nada, hemos reservado otro frito a las 2 y media, que nos gusta como conocer la historia de la ciudad y tal A mí cuando viajo me encanta hacer free tours, o sea, me parece el mejor plan que se puede hacer Aprendes historia, te lo cuenta como agente local y encima ves partes de la ciudad que igual no visitarías de no ir con alguien que te guíe, ¿no? Así que nada, chicas, que empiece el día Y mi 8 de hoy estreno este collar que me cogí en el mercadillo de... Agarre En el mercadillo de Monterrey, del barrio antiguo Y esta falda y las compras, unas compras para patear De aquí mis niñas Seguimos con un negocio Fue el plan que nos enviamos Abre un momento Fue un viaje He decía El señor 2 Loads Leading Verde Nascendo Vuelca La La Tenemos que comer Nos han traído salsitas para los totopos Pero no sabemos cuáles pican y cuáles no No te pica mucho un tándolo así Pica, ¿no? Eso pica Es un juguetico Me da un miedo Que tiene la cámara aquí, le voy a dar Me da una mierda Es un juguetico Esto es un juguetico Y yo le doy a la cocina granada Si la soplas, se va Ya nos han traído la comida De entrante nos han traído totopos con Ay, una mispa Sopla, de verdad Bueno, hay una mispa ahí Nos han traído totopos con chichas de entrante Y después nosotros hemos pedido Estas son quesadillas, hemos pedido dos de calabaza Y dos de carne asada De carne de res, ¿era carnita o carne asada? De res, carne de res Y después esto que son Los tacos dorados Ah, sí, muchas gracias Estos son tacos de birria dorados Y estos, enchilada pulada Eso no sé lo que es, de enchilada Es como la tortilla de río Qué rico Es enorme, eh Es un postre típico de aquí Que se llama jericaya Es como dulce de leche Y no sé qué Y no sé qué Y no sé qué Por qué A ver, Adrián Le tropeé el vídeo Ay, es como Y no he cogido que se me ha dado abajo De flan Sin más No me encanta Espera, me voy a ponerlo Es que el flan no me encanta A ver, a ver A ver, tampoco Me ha hecho dulce, ¿eh? No me he terminado Que se sigan dedicando a la sala Nos gusta vivir en arco Creo que no os lo he dicho Pero hoy hemos venido a visitar un municipio O sea, un pueblecito Que está al lado de Guadalajara Que se llama Tlaquepaque Y ya vamos a empezar el frito Así que a ver qué tal Tlaquepaque Conocido por esculturas de barro Porque cocina los sabores Salados, dulces Vamos a probar el tejo y no Es una bebida Nos han dicho que es una mezcla Entre dulce y salado Como que es una explosión de sabores Yo no sé mucho de bebidas Así que un poquito Ya, ya hay que comer Once you're done Hola, ya está Ya está ya Bueno, vamos a probar el tejo Es una mezcla total, eh Muchos sabores al mismo tiempo Es una reacción Vamos a ir a este lado Es raro, ¿verdad? Por favor Chupito de mezcal Que es como una bebida Así ahumada Con alcohol Y tiene un escorpión dentro Y no sé si lo veis en la botella Gracias ¿Todo he echado un mogollo? No, no, compárteme Un rayito cada uno, ¿vale? La grabación de tequila A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Buah Está bueno Buah Me gustan Me sabe a tequila Tiene más sabor que el tequila Vale, ahora sí que te deja el regusto Tiene mucho sabor A mí es que estos dos no me gustan Cuatro Tiene mucho sabor que el tequila Y comemos a la vez ¿Qué es? Este es el chapulín ¿No? A la de tres ¿Sabes qué hace sabe? Cuando te comes una pipa de Tijuana que no tiene dentro de la semillita y se que le estás comiendo la cascada Es raro, pero no está tan malo No está malo, yo de eso no pruebo Lo siento, proba Si es que Mirad que pintón ¿Están ricos? Nieve Nieve de garrafa Hay base de leche, de agua y de yogur Este es de leche que se llama Choco Chips que es como base de vainilla y pepitas de chocolate y después este es con base de yogur y sabor de aroma Bueno Un día más cenando tacos Muy bien ¡Los días! Nuestro último día en Guadalajara, bueno no, nuestro primer día en Guadalajara, vamos a ver por fin ya Guadalajara y tenemos otro frito de esta mañana, así que a ver qué tal, tenemos ganas de que nos cuenten un poco de historia y tal. Ahora lo juntará. La plaza de la liberación. 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 Era originario de Guadalajara, España. Estamos en el mercado y esto es una locura. Estamos dentro del mercado, vamos a comer aquí. Nos han dicho que puede que nos entreguen una buena maldición de Moctezuma. La venganza. Una buena venganza de Moctezuma por comer aquí, pero bueno. Dicen que son las tortas agarras más ricas, que es la comida más tinta de Guadalajara. Así que nada, vamos a probarlas a ver. Gracias. Gracias. Ahí, ahí viene. Qué becas. De tomar base a la droga. Y no. Ay, qué bueno. Es enorme esto, eh. O sea, mira mi mano, tío. Es enorme. 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 Corea. Qué tal tu español? Bueno. Pero español es malo. No. En inglés es malo. En palas con machetes. Los otros dos llevan fusiles o rifles en la espalda. Alma y yo nos hemos comprado estos sombreros de cabrón. Uhhh, carnaval. Cinco oritos, oye. Nada. Para los viajes por aquí. Y lo posicionaros del sol. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Me parece que me iba todo bien. Sí. Muy bien. Estamos ya en el aeropuerto. Ya, ya. ¿Qué tal la experiencia de Guadalajara? Superviviendo Recena. Recena, no. Es la cena. Es la cena. Es la cena. Es la cena. A las 12 es el cumple de julio así que le hemos comprado este bollito para celebrarlo en el avión. Y luego ya mañana pues mejor.